Toma el mamo pa' que mi gata prenda los motores Toma el mamo pa' que mi gata prenda los motores Toma el mamo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que quieres pa' creer Yo sé que tú no debes imaginar No te preguntes que tú te le has llevado No lo que quieres ella sale a vacilar Mi gata no pare a cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina